¡Holis! En este vídeo os voy a enseñar una mini compra que hice en Shein, que la verdad no tenía que haberla hecho, pero tenía muchas ganas de combinar ropa que me compré, no sé si fue el año pasado, creo que fue el año pasado, que me compré unos pantalones, dejaré el vídeo por aquí, de ese haul, y quería pues combinarlo con algunas sudaderas, alguna ropa diferente, porque las camisetas que tengo pues son muy viejas, y quería algo diferente, en plan pantalones anchos y por la parte de arriba más ajustado, algo así, entonces pues me hice una mini compra y la quería enseñar, así que vamos a ello. Si me acuerdo dejaré en la descripción del vídeo los precios de cada cosa, por aquí está, espero no haberme equivocado en las tallas, porque he cogido pequeñas, que quiero que me quede de una manera, entonces bueno, primer paquetito, este, negro, no me acuerdo, espero que todo esté bien por favor y no tenga problemas con devolver nada. Ah, el pantalón, vale, este pantalón era talla grande, en plan talla de personas oversize, no había, ups, no había de talla más pequeña, yo pensaba, pues mira, oversize puedo arreglarlo, ¿no? No sé, no sé cómo se arregla, porque no es de costurera, o las personas que ejercen esa procesión del tema de la ropa y arreglar la ropa, pero yo creo que se puede arreglar. Igual, si os acordáis del otro haul, me compré un body que me quedaba una talla grande y todavía no he ido a arreglarlo, ha pasado un año, o más de un año, no sé lo que ha pasado, pero un año prácticamente. Así que cuando vaya a arreglarlo eso, si esto me viene muy grande, también lo arreglaré, es que no sale bien en cámara. A ver, son pantalones largos y cortos a la vez, porque tienen esas cadenas que espero que se puedan quitar, yo creo que sí se pueden quitar, por si quiero hacerlo corto, eso sí lo veo, enorme. Y era la talla más pequeña de oversize, y este es enorme, o sea, me estoy arrepintiendo un poco por el tema de la talla. Tiene elástico, es que ese no es, Sandra es que eres tonta, es enorme, o sea, esto hay que arreglarlo sí o sí. Y encima estira. La tela es un poco rara, esto de aquí sí que no, no creo que tire, es como muy fino la tela. Y nada, va eso. Lo veréis mejor cuando me lo esté probando, pero prácticamente por el tobillo va ajustado a esta parte, luego se ata con la otra parte. Entonces me gusta por el tema de que se puede hacer corto y largo, y me sirve para verano y para invierno, pero sí. Es brutamente enorme y me cogí la talla más pequeña que vi. Sobre estos pantalones sí o sí tengo que ir a que me los arreglen, porque no me gusta nada como me quedan. O sea, el concepto sí, me encanta, pero ya digo, no me hace un cuerpo que me guste la verdad, por lo ancho que es. También el estilo de tela influye bastante, pero bueno, mientras tenga arreglo, espero que sí, ya avisaré por las redes sociales, cuando lo lleve a arreglar. Pero sí, no me gusta como me queda, porque al estar muy ancho no me estiliza para nada el cuerpo. ¿Esto es la sudadera, creo? No, sí, sí. Vale, esta sudadera, en concreto me la he comprado para los pantalones de calavera del otro vídeo. Y es un poco rara. Pensaba que iba a ser diferente, pero en verdad mola. La tela se ve muy mala, no sé cómo explicarlo, pero parece ropa de Aliexpress, no de Shein. Pero bueno, se ve bastante grande, me pedí una talla más pequeña que la que normalmente uso. No sé si tenía que haber pedido una más pequeña. Pero bueno, cómoda me va a venir. Nada, las mangas tienen aquí, atado a la muñeca. Y el estampado pues son calaveras difuminadas. Y yo quería eso, alguna camiseta que fuera blanco y negro y que fuera con el tema de calavera. O sea, que va a ir completamente de calavera. O sea, a lo mejor diréis, usando una tanto estampado de calaveras queda mal. O sea, puede ser. O a lo mejor no, no lo sé, lo tengo que probar. Pero bueno, para que veáis. La capucha. A ver si sale la talla por aquí. Ah, mira, si sale. Talla M38. Y lo veo bastante grande para una 38. El otro, que me he dicho la talla. Se verá. 1XL. Pero yo no pedí la 0XL. Hostia, este lo voy a tener que devolver seguramente. Creo que pedí la 0XL. No sé por qué me he puesto 1XL. Aquí también pone 1XL. Yo creo que lo voy a devolver. Lo más probable. No me lo he probado todavía y sé que lo voy a devolver porque estaba la 0XL. Claro, la XL. No 1XL. No sé si se escribe así. O no sé. No, no sé, me lo tengo que probar. Cuando me lo pruebe lo deciré. Este outfit yo creo que es el favorito de todos. La verdad, me encanta el tema de las calaveras. También lo puedo combinar con otras mallas y pantalones negros que tengo. Porque no me acostumbro a tener lo que es ropa clara en las piernas. Como pantalones, claro, no me acostumbro. Siempre tengo negros. Siempre. Entonces quiero como obligar a mis ojos a acostumbrarme ya que me encantan los pantalones pero los veo raros en mí. Igual me encanta en conjunto en sí. La sudadera es muy cómoda. No es calentita pero sí es cómoda. Ahora viene la parte del make-up. Porque gracias a una youtuber que sigo que se llama Selena Milan, pues por su culpa me he comprado más maquillaje. Cosa que nunca uso y no es una necesidad como la ropa. Pero es que me encantó el vídeo que hizo sobre probando make-up de SheGlam. Es la primera vez que compro productos de maquillaje de Shein. Entonces he comprado las brochas. Que decía que una de ellas era muy buena para el tema del delineado. Lo probaré en la siguiente parte porque hoy de nuevo tengo prisa como todos los días. Es que tengo que jugar al LOL. ¿Entendéis que tengo que jugar al LOL? Entonces en la siguiente parte, en este mismo vídeo, pues veréis que lo pruebo. Me hago un make-up o algo. Y aquí está la tableta. La tableta. La paleta, no tableta. A ver, va envuelto en corcho, en plástico y luego corcho. De ropa creo que solamente me queda uno más. O sea que es cortito. Es chiquita, pensaba que iba a ser más grande, pero sí, es chiquita. Y es la paleta para hacer eyeliner de estos de agua. Creo que sirve como sombra también, sombra de ojos. O sea, si le pones agua, va a hacer un eyeliner de colores. Y me encantó el blanco. Necesito probar el blanco. A ver si lo puedo abrir, por favor. Para calle, la verdad que está feo. Para mi gusto, feo. Sigla, welcome to our playground. Merry go round, water, activate, shadows, paleta. Vale. Ok. Así está la paleta. Y cuando la abres, tiene el plastiquito que se me va a caer. Protector. Y aquí están los colores. El amarillo, si lo mezclo con blanco, creo que quedará más chido. El rojo me flipa, el morado. Y el blanco. El azul me hubiera gustado más oscuro. Pero bueno, la cuestión es probarlo. Voy a hacer unos swats, si me apetece. No pinta nada. What the fuck. A ver. Se supone que es una paleta de sombras. Le estoy dando con ganas. Parece que no pigmenta una mierda. No, no pigmenta una mierda. Sin comentarios. O sea, se supone, ya digo, que es una paleta de sombras. Espero que se activa con agua. O es que solamente sirve para eso, activarlo con agua y hacerle yellow liner. No sé. Tendría que probarlo. Es la primera vez que compro una paleta que sea activadora con agua. Así que eso lo veréis después. Continuamos. Vino esto en la caja. No sé lo que es. Pero un cacao. ¿Qué es? ¡Ay! Una colonia. No, no hay nada. Ah, ya sé lo que es. Ha hecho que pendeja soy. De verdad que es la primera vez que compro una paleta de agua. Esto es para que tú metas el agua aquí y vayas echando blup 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 a la sombra. ¿Qué pendeja soy? Bueno, lo guardaré. Y ya lo último. Lo último, lo último. Que creo que va a ser de mi favorito. Y estoy pensando en customizarla. Pero me voy a pensar muy bien porque pensé en pintarle algo negro. Depende de cómo me quede y pasado un tiempo. Porque claro, una vez que lo pintas ya no puedes volver atrás. La veo grande. Yo no la quería tan grande. La suadera. Es la misma que la otra crop top. Pero roja, roja, roja. El color me encanta. Y creo que va a pegar perfectamente con los pantalones. Este sí que se nota una tela mejor. Como que abriga. Esta suadera sí que abriga. Por dentro tiene de esto suave, gordito. La otra no. La otra sí que era calidad tipo aliexpress. Pero esta sí que es más gordita. La talla... Aquí no aparece. La veo más grande de lo que me gustaría. Pero bueno. ¿Qué se lo hace? La talla L. Se ve que no confié en mi criterio. La veía pequeña en la aplicación. A ver, bueno, no es tan grande. No lo sé, la verdad. Es cuestión de probármela. Es que lo brazo lo veo más grande. Esta es la talla L. Así que la imagen se ve que era bien más pequeña. Que la otra. Que la otra sí la cogí la de mí. Este outfit también me gusta mucho. La suadera sí es calentita. Es bastante cómoda. Lo único que los pantalones... Lo siento raro la parte donde va hacia la barriga. No me hace... No me estiliza bien, la verdad. Y sí. Me han gustado muchísimo esos pantalones. Pero llevando otro tipo de camiseta que no se demuestre la barriga. Así tan apretado. Que en realidad no me aprieta ni me molesta. Pero se ve así visualmente. No sé. Por la tela o algo. No me gusta esa parte. Tan extraña. Que parece una faja o yo que sé. Voy a revisar aquí a lo rápido. Para ver el móvil. Vale. Aquí me sale la suadera blanco y negro. La M38. Si es cierto. El pantalón 1XL y el pantalón 1XL y el suadera la L. 40-42 la suadera. Y el 1XL en la 46. Se ve que el más... Según aquí el más... La talla más pequeña es 1XL. La talla más pequeña es 1XL. No va a salir porque sale al revés. Pero bueno. Voy a probarme las cositas. Y como siempre os espero en los comentarios. Decidme qué opináis sobre la ropa que me he comprado. Que ha sido poquita. Pero es que era algo como... Que necesitaba. Por decir así. Me hubiera comprado mucho más. Como 200 euros. Pero no puedo. Entonces bueno. Pues me he quitado el capricho y las ganas. Con esa poquita ropa. Y lo del make up. Pues era totalmente innecesario. Pero lo quería probar. Entonces nada. Decidme en los comentarios qué tal... Os gusta la ropa que he comprado. Os gusta cómo me queda. Qué opináis. Qué pensáis. Y nada. Leeré. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Olis. Voy a intentar hacer el make up con... Los airliners de Shein. A ver qué tal va. Ya digo. Es la primera vez que uso maquillaje que se activa con agua. Y además airliner me cuesta bastante. Pero bueno. Primero voy a empezar con la piel. Va a ser muy sencillo. Ahí están estas ojeras. Encima estoy en la semana de la regla. Y tengo un montón de granos. Tengo aquí uno muy feo. Y aquí otro. Y aparte de seguir, tengo que grabar otro. Entonces va a ser en plan... Puta mierda. Siempre que tengo que grabar o tengo que hacer algo importante. Tienen que salir granos horribles. Porque no son granos... Que se vean poco. Sino que son granos que me cago en la puta. Entonces eso. Putada. Pero bueno. Mientras que se asienta me voy a hacer las cejas. Y os voy a contar una anécdota. Son las 8 y 40. En poco... Tengo que ir a mi lugar de trabajo. Porque el primer domingo de cada mes van a hacer un mercadillo. Y en ese mercadillo voy a exponer mi arte por si a alguien le gustaría comprarme algo. De hecho no tengo los productos comprados. Porque todavía me queda por editar algunas ilustraciones. Porque estoy retocando ilustraciones para que no se vean muy desproporcionadas. Porque obviamente uno no nace sabiendo y he ido progresando durante el tiempo. Y hay algunas ilustraciones que pues no me gustan. Por ejemplo como hice el rostro, la expresión. O cosas así. O hay un error de coloreado que se ve mucho. Entonces pues he estado editando todas. O casi todas. Para ya poder definitivamente ir a un lugar a imprimirlas. Y vender las prints. Que bueno eso ya os contaré más adelante en otro vídeo. Pero vamos. La cosa es que hoy voy a ir al mercadillo. Voy a poner los dibujos tradicionales que tengo. Aparte de los retratos antiguos. Hay algunos que no voy a poder poner. Porque en muy mal estado. Me los quedaré yo que sé de recuerdo. O no lo sé pero... No se pueden vender. No sé si algún día los regalaré. Pero sé que no están para vender. Y pues eso probar. Simplemente probar y también voy a hacer un stream. Bueno la cosa es que el mercadillo empieza a la 10. Y yo pensaba ir al gimnasio en plan madrugar a las 7. Ir al gimnasio y después del gimnasio arreglarme rápido. No iba a grabar este vídeo pero mira. Ahora que tengo tiempo. Pues lo grabó. ¿Por qué no? La cosa era esa. Ir al gimnasio, ir a arreglarme rápido e ir al trabajo. Pero yo voy toda preparada y toda con prisa hacia el gimnasio. Y estaba cerrado porque la señorita no vio el horario. Y el horario era que abría a las 9. Y claro si abría a las 9 ya no me da tiempo porque el mercadillo empieza a las 10. Tengo que prepararme y de hecho ya en el gimnasio es una hora. Una hora de ejercicio. Entonces bueno. No me daría tiempo a llegar al mercadillo a tiempo. Y yo quiero ir a las 10. De hecho eso iba a llegar como más tarde. Como a las 15 y cuarto o así. Pero no. No puedo ir hoy al gimnasio. Y yo que me había preparado toda. Y estaba un domingo a las 8 de la mañana. Con mi pedazo. ¿Cómo se llama? Makuto. Mi maleta de gimnasio. Yendo por la calle. Ya digo sola porque obviamente ¿quién va a madrugar? ¿No? ¿Quién coño va a madrugar? Pues nadie. Pues ahí toda pendejona. Paseándome. Porque estaba cerrada. Pero bueno. Me he quedado con las ganas. Llegueré mañana al gimnasio. Y nada. Yo qué sé. Es que como es el primer domingo de cada mes. Prefiero aprovechar el mercadillo. Y ya que aparte estaba todo a lado y el stream está planeado y todo. Y ya lo avisé en las redes sociales. Entonces pues tampoco es plan ¿no? De faltar por el gimnasio. Que va. El gimnasio va secundario. Supongo. Depende ¿no? Lo he hecho de menos porque ya desde el jueves no pude ir. Mis días de descanso de gimnasio han cambiado y van a ser viernes y sábado de descanso porque Esos son los días donde más horas trabajo. Y una vez matifique no me voy a hacer ni sombras ni nada. Solamente quiero el eyeliner. Tengo mucho miedo la verdad. Porque no sé ni qué hacer. Me he estado viendo en Google. Algunos ejemplos. Pero no sé ni qué hacer. Madre mía. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No sé si van para esta paleta pero yo vi que no pigmentaba nada ¿no? Que yo recuerdo que lo abrí con vosotros y no vi que inventaba una mierda sin echarle agua. A ver quiero usar el negro. Que el negro lo tengo yo por aquí en alguna parte. Que la paleta no trae negro. Pero de hecho estoy fuera de empezar por el negro. Para estar más cómoda. Este de aquí lo estoy probando nuevo. Que por cierto lo he mojado. Espero que sirva. Este de ese me gusta mucho. Ojalá sirva. Me voy a hacer un eyeliner base. Y creo que a partir de ahí empezaré a jugar. A ver cómo lo hago. Me mola. Lo otro ya se me han resecado. No sé si hacerme la entera. La raya. Hace mucho que no me la hago. Pero es que he visto uno que está muy chulo. Claro está chulo pero no significa que a mí me quede bien. Que con el tipo de ojos que tengo. Voy a hacer la raya larga. Y quiero hacerme Foxy ahí. El problema es mi tipo de ojos. Y que no sé hacerme gel eyeliner. Porque yo me la hago a lo mal. Y mira que llevo años. Pero creo que me cuesta demasiado por mi tipo de ojos. Bueno yo estoy haciendo el Foxy. O intentando. Entonces yo lo que sí lo voy a rellenar todo. Y ahora me hago abajo. Abajo otro. La puntita me la voy a dejar. Y la voy a hacer de color. O no. Es que ya no me acuerdo. Como era el make up. Está un poco amorfo. Pero bueno algo así. Voy a cerrarme el triángulo. Es que tengo miedo de verdad. Y mira que el vídeo trata eso. Pero estoy asustada. A ver. Vale ya tengo la base. A ver voy a volver a mirar las ideas. Porque a mi me gustaba el blanco. A ver si se ve. No se enfoca. Quita mi cara. El blanco tío. Ese de ahí quería hacer ejemplo. Que repasando. El rojo. El rojo. Quiero poner rojo y blanco. Entonces. Voy a poner el rojo. Por aquí. Y. Es que lo del párpado para arriba no voy a poder. Creo yo. Voy a intentarlo. Pero no creo. Y el blanco en la punta. Vale. Y esto que es inmediato. Me cojo la cosita esta que viene con esto. Y. Muy puntiaguda. Me cojo esta mierda. Ok. Ok. Es que tengo mucho miedo. Creo que tenía que haber echado más agua. O no sé. A ver. Vale. Pues rojo no es. ¿Qué? A ver voy a echar más agua. Uff. Es que lo estoy manchando todo. Vale. Ya le he echado más agua. Como el pincel este. Tan. No sé. Tan duro. Vale. Ahora sí coge más. Es un rojo pasteloso. Por lo que estoy viendo. No es rojo intenso. Bueno. A ver. Hay que jugar. ¿No? Estoy jugando. No sé si se estará viendo bien en el vídeo. Enfoca. Coño. No enfoca esta mierda. Espero que sí esté viéndose bien. Se seca muy rápido el agua. Y pigmenta poco. Yo soy sincera. De hecho tenía que haber pintado el blanco. ¿No? Porque ahora cuando vaya a limpiar esta mierda. Va a estar rojo. Vale. Lo dejo hasta ahí. ¿Ok? Y ya la punta va a ser blanca. Y luego quiero rojo. Rojo y blanco. Lo pongo por en las dos. Es que aquí yo no sé si ya poder. Es que no sé si ya poder. Hacerme el dibujo. ¿Lo intento o no lo intento? Es que nunca me he hecho el dibujo en el párpado. Porque. Es que. A ver. Lo cierro el ojo. Es que no sé de dónde empezar. Aquí. Es que no se ve. Con mi párpado caída no se ve. Bueno. Me he hecho una raya roja. ¿Vale? Debajo de la ceja. Es que no noto que. No sé si es porque cojo poco pigmento. Lo veis ahí el rojo. Es que. Vaya miedo. Bueno. No sé si es porque cojo poco pigmento. O porque es. Pero para mí pigmenta poco. Pero bueno. Ya lo vimos cuando hicimos. ¿Cómo se limpia esto? Venga. Ahora que hemos fallado. Vamos a ver cómo. Chingado. Se limpia. Sí. Imagino mientras esté mojadito. Sí. Se ha limpio ya. Mientras está mojadito. Es más fácil. Entonces por aquí. Luego blanco. ¿No? Luego uno con el blanco. Vale. Voy a seguir con el otro ojo. En plan rojo. Es que. Le echo spray. Y mira. Cómo se mancha. Eso no me gusta. Tío. Que están muy juntas las sombras. Y se mancha. O sea. Luego cuando esté seco. Supongo que lo limpiaré. Porque si lo limpio ahora. Se me emborrará todo. Vale. Voy a limpiarlo con una toallita. De bebé. Y ya esta la utilizo luego para. Es que me da. No sabes lo sucio. Vale. Eso es un rojo pastel. Más que nada. Ojalá el amarillo sea igual. Porque si el amarillo huevo. Es muy feo. Creo que lo he limpio ya todo. Ok. Vamos al blanco. Voy a echarle flu flu. Entonces el blanco como he dicho. Guau. Se me ha manchado un poco la sombra de rojo. Y mira que lo he limpiado eh. A ver. Oh me encanta. Es que de hecho me he comprado esto por el blanco. Por el blanco. El rojo también. Pero el blanco me encanta. Oh my god. El blanco me encanta. Me quiero hacer 800.000. Y el liner blancos. Me encanta el blanco. Oh es que es precioso el blanco eh. Es precioso. Sinceramente es precioso. Vale. Entonces ahora me voy a hacer el rabillo de aquí. Me encanta el blanco. Me pintaría hasta los lados de blanco. Vale. Se ve ahí. Siempre me pinto eso de negro. Pero me mola blanco. Me voy a unir. Un poco. Eso. El agua se deseca. Obviamente se evapora. Y no dura mucho. Tienes que ir echándole agua a cada dos por tres. No sale gordo. Pero bueno. No sé si era mejor sin cerrarlo. O no es que mola igualmente. Yo que sé. No lo sé. Yo creo que era mejor sin cerrarlo. Pero bueno. Ya lo he hecho. Es que me ha salido muy gordo. Voy a retocarme el negro y ya estaría el make up. Vale. Pues así ha quedado. Ahora voy a ponerme pestañas y me voy a arreglar un poquillo el pelo y todo eso. De verdad que esta máscara de pestañas la recomiendo un montón. Te he dejado unas pestañiotas que flipan. Lo malo que no. Creo que unos waterplufs. Waterpluf. Pretesen y la voy a comprar más veces. Yo me la compré por la estética. Porque está súper chula. Pero es un corse rosa y negro. Pero wey. Es que es épica. Deja unas pestañas mucho mejor que las del mercado. No la del mercado no está sobrevalorada. Pues así queda el look final. Con la iluminación de mierda que tengo. Pero bueno. Como lo veis. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado tanto la ropa como el make up. Os espero en los comentarios a ver que opinéis de todo esto. Me pondré al labial rojo o colorete rojo. Pero como voy a comer. Y no me parece tampoco ir muy maquillada. Pues solamente make up de ojos. Y nada. Eso. Nos vemos en los comentarios. Y en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verme. Adiós. 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 Adiós.